Bueno, vamos a proceder a hacer un juguito de limón, también para prevenir un poco de la pandemia, en lo cual hacíamos las frutas, las que vamos a utilizar, asimismo, de la misma forma, el recipiente. Estamos procediendo a desinfectar, en este caso, los limones que vamos a utilizar, y haciendo también a la misma vez la tarrina, el recipiente en el que vamos a usar. Ahora, cortamos los limones, con los que vamos a trabajar, en este caso son tres, calculando que alcance para la familia, unos cuatro, cinco, seis, podría máximo. Cortando la fruta con mucho cuidado, porque veamos que son criaturas que están demostrando sus capacidades en casa, y no están tan solo prendidos en una tablet, computadora, viendo televisión, pueden ser útiles también de cualquier forma. Usando todo lo que está al alcance de sus manos, en este caso exprimidor también. A la edad de nueve años, puedes demostrar que tu vida es útil, en cualquier forma desempeñarte, ayudando en la casa a tus padres, sin necesidad de que te lo digan. Puedes aportar con un granito de arena, más aún ahora, en esta pandemia, que nos ha enseñado a ser más unidos en casa, y a ser fructíferos. Todo el moledor para el niño, Erick Domínguez, que se divierta en su limonada, sacándole al máximo el jugo. Un niño bien hábil, como cualquiera, todos tenemos las capacidades de ayudar en casa, solo que a veces son dejados, o padres cómodos, que no le ayudan y le enseñan a sus hijos, a realizar que hacer es doméstico, que no es necesario ser hombre o mujer, sino que, ver en qué forma poder ayudar. Así, de esta forma. Ya están listos los extractos. Ahora, llenar el agua, por lo consiguiente, llenamos el agua, la cual vamos a usar para el jugo, con mucho cuidado. Ya una vez listo el agua, procedemos nuevamente, a volver, a ponerle, el ingrediente que le hace falta, que todos sabemos, azúcar, el saborizante que le da el gusto, para, esto depende de la cantidad de agua y de limones que se utilicen, la aplicamos, al gusto de cada uno, hay personas que les gusta un poquito más dulce, otro poquito más, en este caso, decimos agriécito, y eso es cuestión del gusto de cada quien. todo niño, es posible de hacer, exacto, vemos si le hace falta, se procede a agregarle más azúcar, hasta donde nosotros creamos conveniente, revolvemos, agitamos, movemos, de cualquier forma que le podamos decir, hasta esperar en un lugar, óptimo para el consumo nuestro, vuelvo y repito, ya depende de cada gusto, si le gusta dulce, a veces en calcio, se suele usar azúcar morena, que dichos, se aplican, que es más sana, para el consumo, ya procedemos, y esto ha sido con lo que respecta, al jugo de limón, en, forma, de un niño, que está óptimo, listo, esa es, una parte, ver como un niño puede ser, fructífero en su hogar, en estos momentos, de situaciones críticas, que hemos estado atravesando, por la pandemia, del coronavirus, dale un like, si te gusta, que es, apropiado, cuídate, 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 cuídate,